Lo hicimos, sobrevivimos a lo imposible, combatimos una maldita invasión alienígena y lo hicimos juntos Como héroes, los Spiderman nos lideraron Ustedes hicieron todo, si claro Que onda como les va habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Spiderman 2 Técnicamente no es episodio, bueno si, si es episodio pero no es capítulo Ah claro, eso es, esa es la diferencia Si es episodio pero no es capítulo de Spiderman porque técnicamente ya hemos terminado lo que es la historia de Spiderman 2 Pero, eso no significa que no haya más por ahí Hay muchas cosas sueltas, mira por ejemplo, estas cochinadas de acá Estas cochinadas de acá, quien los va a detener, quien los va a detener Si no lo hago yo, quien los detiene Así que bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Spiderman 2 Estaremos haciendo misiones secundarias y a ver que nos encontramos en la ciudad de Nueva York Claro que hay más historia pero es historia secundaria Así que, like si quieres más videos como este en el canal Mira, vamonos a perseguir a este pajadito Yo, verde Así no es esto, así no es esto Ey, 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 ey Todas estas misiones secundarias Todas estas misiones secundarias Solo Kraven le pondría cañones Sirven para... Ahí estaba Lo logré, sí lo logré, ¿no? Vale, son dos Son dos amigos Todas estas misiones secundarias nos van a servir para obtener fichas Que nos van a ayudar a desbloquear nuevas habilidades, nuevos trajes Esta misión, por ejemplo, de lo de persiguir al pajarito Y lo de destruir los campamentos de los cazadores Ayuda para que podamos encontrar dónde está el escondite de Kraven Bueno, el escondite de los cazadores que todavía siguen acá Que eso todavía no lo encontramos oficialmente Pero en algún punto lo vamos a localizar Aparte, me han dicho Me han dicho que según eso Hay una... No sé si es un guiño O es un cameo O es una misión O qué es Pero me han dicho que hay algo relacionado Con la película de Spider-Man Across the Spider-Verse En este juego Así que Tenemos que conseguir las cosas Para poder desbloquear esa bonita paradigma Ya tenemos los datos al 100% Pajarito destruido Vamos allá Bien Veamos a quién perseguía esta paloma agresiva Ándale, ¿quién es ese? O esa Elaine Matunjordan Mira, por ejemplo Está esa cosa Que significa que todavía hay rastros de Venom por la ciudad Todavía ¿Cómo es eso posible? ¿Significa que Venom no fue derrotado? Lo que intentan decirme ¿Acaso? Es que Venom sigue por ahí ¿En algún lugar? También coleccionar estos cofrecitos Que tienen otras piezas ¡Ay, mira JJ! Está hablando Un nuevo día para el mundo Va a ser refrende al apocalipsis Te da una nueva perspectiva De la vida Pero nos gritas Y luego nos dice estas cosas Y luego ¡Ay sí! Qué bueno que tú estás en paz ¿Verdad? Pues fui yo Mientras el mundo esperaba conteniendo el aliento su turno Nueva York se mantuvo firme No claudicamos Después de tomarnos un momento para celebrar ¡Ay Dios! Ya me rompí los hijos Todo es culpa de Jonah Todo es culpa de Jonah, amigos ¡Todo! ¡Todo! ¡Eh, qué bonito! Vamos a volver a estos Estos también son misiones importantes Lo de vencer a las cosas estas de arena de Víctor ¿Así se llama Víctor? El Sandman Las cosas de Sandman Si las logramos destruir todas Vamos a liberar alguna otra parte de la historia relacionada con lo de él Precisamente como caramba fue que Kraven terminó persiguiéndolo probablemente Bueno, algo vamos a descubrir acerca de eso Así que todavía queda mucho por hacer Sí, la historia ya se acabó La historia principal Lo de que es de Venom Eso Pero hay mucho por hacer aún Eso ni siquiera lo duro Bien Veamos qué tenemos Estos no sé cuántos faltan todavía No deberían faltar muchos Me está rodeando, mija Ojalá me hubiera quedado en casa contigo, Kimian Te hubiera ayudado con tu tarea Y te hubiera preparado la única cosa que sé cocinar Pero ya es muy tarde Marco estaba justo donde lo querían Pero a ver Kimia es su hija No tenía idea Acabo de ver cómo está Marco Está mejorando progresivamente Recobra el sentido cada vez más Incluso está comiendo otra vez Los doctores tienen esperanzas Buen trabajo Gracias Pues yo nada más estoy recogiendo cristalitos Así que Éxito Wow Chequen esto De Peter Me desbloquearon ya las otras dos skins del simbionte O sea, tengo el simbionte corrupto Tengo el simbionte nuevecito de paquete Y tengo el anti-venom Que No se ve nada mal Vale, ahora sí Tenemos trajecito nuevo para Peter Para Miles Estamos listos para comenzar con las misiones secundarias Y aquí tenemos una que es únicamente para Miles Así que supongo que tiene que ver con Ya saben, ¿no? Con Hailey Su novia Su amiga Sé que dejé Mochila por aquí Oh sí A ver, ¿qué es esto? Tiene que ver con ella, ¿no? ¿O no? No, espera Creo que no tiene nada que ver con ella Igual estoy confundido, amigos Ah, va a clases ¡Claro! Es Miles yendo a clases Sí, es cierto Que está en la escuela para Hiperdotados y esas cosas Ya no lo recordaba Hola Miles ¿Cómo estás? Ay, es bueno verte ¿Y aquí qué? ¿Nada más me voy caminando? No puedo creer que el señor Atlas vendrá a Vivi Quizá una de esas becas sea para mí Si le gusta lo que hago Una beca Una beca estudiantil El futuro de Miles Estará asegurado Claro que sí Iré a la universidad Y seré multimillonario Bueno, no Me van a despedir Porque es la vida de Spider-Man ¿A quién mentimos? ¿A quién le voy a mentir, amigos? Voy a conseguir un buen trabajo Y luego voy a ser despedido Por ser Spider-Man Porque esa es la vida de Spider-Man Oigan, pero si es Morales El maestro musical ¿Cómo estás, Dalizai? ¿Verás al representante universitario, señor Atlas? Por supuesto Qué buen stand de astronomía Gracias Deberías venir después Hice un modelo en 3D de Saturno Pero escucha esto Es pastel Te guardaré una rebanada Gracias ¿Pastel? ¿Pastel? ¿Cómo se llama el programa ese de...? ¿Planeta o pastel, no? Va a ser planeta o pastel Ah, mira, sí Sabía yo que era con Hailey la misión Y con Ganky Ah, perdón, Ganky No me acordaba de ti Hola Llegaste Quiero hablar con él Sobre Ese programa de física Computacional Tu reporte de desaparición Fue hace media hora ¿Qué sucedió? Ese es el tema No sabemos Fue a sacar algo de su coche Y... ¡Buff! Nunca regresó Escuché dos palabras Persona y desaparecida Así que diré que sí Adelante Te... Guardamos tu asiento Amigos No voy a entrar a la universidad Les dije que Spider-Man iba a echar todo a perder Méndigo Spider-Man Debo alcanzar a la directora Quizás pueda descubrir más ¿Y cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo descubro más? Me acerco aquí Oiga Poli 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 Por el otro lado ¿Por dónde podré chismar aquí? Ah sí Por aquí puedo chismar Soy chismoso profesional Amigos Chismoso profesional Se me va lo de la chismería Se me va la chismería Mira un peluche de Miles ¿Qué pasa si le tomo foto? Ah no puedo Pero mira un peluche de Miles Aquí vamos Solo algunas notificaciones De la aplicación de entrenamiento físico Cuenta sus pasos Donde sea que esté Los estudiantes adoran a la señora Ferguson Espero que esté bien Por favor encuéntrela Haremos todo lo posible ¿La señora Ferguson desapareció? Ah vaya Parece que aún lleva a su contador de pasos Me pregunto si podría encontrar esa señal Muy bien Veamos dónde está ese contador de pasos Última ubicación conocida El puerto Dawson A ver ¿Contador de pasos? ¿Buscar persona desaparecida? Claro que sí Estás condenado Miles No hay escuela para ti Oye Miles ¿Qué pasa Ganky? No puedes esperar No realmente Estoy con el señor Atlas Le dije que te perdiste la feria Porque estás trabajando como voluntario Y me pidió hablar por teléfono contigo ¿Es buen momento? Gracias Ganky Pero definitivamente este no es un buen momento Aquí está señora Atlas Tiene que tomar un vuelo Ganky Hola Miles Sí Hola ¿Estás suturrando? ¿No es un buen momento? No Está bien Así soy yo Genial Me contaron que te interesa nuestro programa de tecnología musical Así que cuéntame de ti ¿Qué haces para divertirte? ¿Divertirme? Bueno Solía realizar producción musical Pero Últimamente ha sido difícil encontrar el tiempo Ganky me hizo oír algunas de tus muestras Son muy buenas En especial la canción titulada Balanceo ¿En qué te inspiraste? Sí Yo estaba balanceándome un día y pensando Se me vino la melodía Interesante ¿Puedes contarme qué es importante para ti en la vida? Estar presente cuando la gente me necesita Ser leal Confiable Alguien con quien las personas puedan contar Interesante Y para terminar ¿Por qué crees que serías una buena incorporación para nuestra escuela? No me rindo Y eh Me gusta hacer lo correcto No los decepcionaré Fascinante ¡Guau! Bueno Miles Gracias por tu tiempo ¿Se dieron cuenta? Creo que escuché suficiente Gracias ¿Quiere mi correo para estar en contacto? O eh ¿Se dieron cuenta? Podría haber salido el correo Quizás pueda volver a vivir a tiempo para conocer al señor Atlas en persona Y aclarar algunas cosas Oigan De verdad se dieron cuenta que cuando Miles está peleando Cuando estaba en sigilo Hablaba susurrando Y cuando estaba peleando Hablaba Pues exaltado ¿No? Es un gran toque la verdad Es un muy muy gran toque Me encantó Porque le dio mucho realismo a la situación Mira Caigo Y mocos Y luego aquí salto Y mocos Y creo que ya era el último ¿Sí? Ahí está Este vidrio parece Tiene que pensar que sea algo sobre el RTX 35 ¿Para quién? ¡Oh! ¡Yubo! ¡Hello, Madre! ¿Qué? Hola señora ¿Estás bien? Estoy bien ¿Pero quiénes son ellos? ¿Cómo saben que trabajé para Rand? Averiguémoslo cuando ya no estemos en situación de rehenes Ay, no puede ser Escóndete Yo me encargo de ellos Ya nos cayó marabunda Ahora sí Me voy a poner bien excéntrico Bien excéntrico amigos Miren Así de excéntrico ¡Pum! Excéntriquísimo Toma, toma Eso Así mira Así de excéntrico Así ¡Uy! Que me pegan ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! No No, no, no 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 Bandido malo Bandido malo Te me sientas y te me duermes Por favor Toma Pómalas tú Pómalas tú Que viene un coche Que viene un coche Que viene un coche Duérmete Qué bonito Qué bonito Duérmete ¿Y tú? La Mauser que acabo de hacer Me metí al camión Perdón Perdón Sé que no es mi camión Sé que no debo andarme metiendo Sin permiso Verde 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 Que este Que este me está persigue y persigue amigos No puede ser tan fácil para ti No Vete pa' allá ¿Qué? ¿Vas a querer más o se lo echo al perro? ¡No! Grandote malo Grandote malo Toma Y te duermes ahí ¿Cuántos se ocupan para tumbar los seis, siete, ocho? No puedo creerlo ¿Los eliminaste por tu cuenta? Es parte de mi trabajo ¿Lista para irnos? Ah ¿Me vas a levantar? Claro He levantado a muchas personas Mientras tenga confirmación verbal de que si te vomito No me vas a demandar Considere esto una confirmación Solo Intente avisar primero Me encantan los diálogos de este juego Gracias a Spider-Man Nuestra amada maestra La señora Ferguson Está de regreso Sana y salva Para mostrar nuestra gratitud Es un honor para mí Declarar a Spider-Man El héroe oficial De Brooklyn Visions ¡Ay, mira, bonito! Serás bienvenido aquí, Spider-Man Gracias Bien De vuelta al patio Hay una demostración de robótica por hacer Salió bien ¿Cómo salió la entrevista? Pues salió Hola Miles Gracias por tu tiempo para la entrevista Pero era evidente que estabas ocupado con algo importante El señor Sinclair te recomendó mucho También la directora Evans Hagamos bien las cosas Te veo esta semana en el campus En persona Ah, si se va a poder Si se va a poder Hay futuro para Spider-Man Tengo solicitudes de la aplicación del campus de Vivi Pensé en llamarte directamente Si hay futuro para el hombre araña, amigos Si hay futuro para el hombre que araña Dice Puedes acceder a la mejora de tecnología de traje para actividad No puedo con esto ¿Qué es esto? ¿Y este qué? ¿Y este qué? ¿Es que tengo que hacer misioncillas aquí? ¿Cómo? Ah, mira Tengo que hacer unas misioncillas aquí Creo que necesitas un poco de Spider-Ayuda Sí Tenía todo planeado Las pistas, las pantallas, el arte, las personas Todo tiene que ser perfecto Oye, oye Está bien, yo me encargo ¿Puedes explicarlo un poco más despacio? ¿Qué pasó? Ah, ay Quería invitar a alguien al baile Pero Él es Especial No podía darle flores o chocolates nada más Tengo algunas pantallas Y quiero que proyecten un mensaje Pero El generador está Averiado El tipo que me lo alquiló no me responde Qué estafa Creo que puedo ayudarte Gracias Alquila el generador en Reynolds & Company Rentals Te enviaré la dirección Ahí voy Ok Entonces Hay que ir hacia allá Hace ese punto De color azulito Muy bien Vamos Vamos a ayudar gente Ayudando gente Giganding Giganding Los generadores cuestan mucho Ándale, se lo están plomeando ¡No! Tú comprenderás Lo están plomeando No, no, no Esa no es una transacción de alquiler ordinaria Tómala Tú caile Tú caile Tú caile, mijo Tú caile, mijo Y ahí hay otro Un grandote No Bueno, fue para acá El grandote Oh, ya me libré del grandote Ya, librándose del grandote Todo está easy peasy Tú también, ¿no? Aquí Y luego salto Y luego Ya es el último según yo Y le caigo Tómala Ya estás Así es como lo hacemos los Spiderman Con eso bastó para esos tipos Debería ver cómo está el personal de ventas ¿Cómo vas, mijo? Gracias, Spidey Encantado de ayudar Tu cliente me pidió investigar un retraso en la entrega Supongo que fue por eso Sí Acerca de eso Me encantaría entregar esta cosa Pero esos idiotas ya la dañaron mucho Si puede salvarse algo La reparación tomará varias semanas ¿Podrías ir a dar las malas noticias por mí? Entendido Llamaré a BJ y le daré las malas noticias Dime buenas noticias Pues Son Solo noticias El generador está descompuesto Espera Bien Aún no se me acaban las ideas Solo Regresa Que hay algo más en mente A ver ¿Qué me traes? ¿Qué me traes? Qué sorpresitas Qué sorpresitas, mijo Ya que el generador no funciona ¿Bifi tiene alguno de respaldo? Sé que tienen generadores en el techo Pero todos están sobrecargados para mi configuración Podríamos fundir un fusible A menos que encontremos algo con baja potencia Debería poder detectar esa frecuencia de bajo voltaje Y tus poderes eléctricos harían el resto En teoría Rayos, intentémoslo O Una descarga Tengo un amigo al que le encantaría esa broma Peter Peter Parker Lo conozco ese amigo Lo he escuchado hacer chistes estúpidos Sí, sí, sí Lo he escuchado Ahora, ¿aquí qué hago? Mantén presionado esto Analizando Analizando Vale, generador uno Pero está desactivado ¿Ves? Eso funcionaría genial ¿Te importaría darle tu chispa especial? Claro, claro, claro Para eso estamos, para eso estamos A ver Tengo el voltaje que necesitamos Agua Ahora solo debo dirigirlo a la planta baja Sí Sabía que lo resolverías Quizá pueda conectar esos nodos de energía Ahí Y luego Ahí Y luego De acá Tenemos que pasar la energía Hacia Aquí Eso es Y luego De aquí para De aquí para Ay, ayúdenme a pensar Amigos Vamos a jugar ahora A la exploradora Ah, claro Ya vi Ya vi para dónde Esto se comunica Hacia aquí Uy, qué buena Y luego De aquí Para acá Y luego de aquí Debería elegir Ingeniería eléctrica La neta Sí, mi Miles Y luego con tus poderes eléctricos Nah, hombre Bárbaro Acá Y luego de ese Ahí Ah, qué bárbaro que soy De nada De nada, mijo Sí, es algo que Peter diría Miren De lo que les dije De Spider-Man De lo de Across the Spider-Verse Sospecho que esto Es lo que tiene que ver Con eso Esos de ahí Esos de ahí Esos de ahí Esos de ahí ¿Por qué? Porque son arañitas De diferentes tipos Representando a cada uno De los Spider-Man Del multiverso Y además Cuando los agarras Mira Las ondas que sacan La verdad Sí tienen como que La firma del Spider-Man Across the Spider-Verse Siento que si las agarro A todas Algo va a ocurrir No sé cuántas me faltan La verdad El Spider-Bot De Fraule Sí, yo estoy casi seguro De que tiene algo que ver Si lo logro Conseguir todos Vamos a liberar El evento oculto De Spider-Man Across the Spider-Verse Ahora aquí ¿Qué hay? Oye Escuché que perdieron Un dron de juguete Está perdido Pero no es un juguete Lo uso para obtener Una grabación aérea Para mi proyecto De graduación Lo buscaría yo mismo Pero perdí la comunicación 90 metros en X Y 40 metros en Y Es el edificio del noreste Puedes ayudar Nuestros proyectos de graduación Se entregan el viernes Oh, cierto Espera ¿Lo sabías? Yo Tengo mis métodos Escucho montones de cosas Soy Spider-Man Ah Está bien Entonces lo buscarás Yo me encargo Debe estar atorado En el techo Revisa el edificio Algo en la esquina Noreste A ver Vamos a desatorar Lo que sea que esté atorado Vamos a ver Sí, claro que sí Porque ese soy yo Spider-Man El que ayuda a todos El Spider-Man El que ayuda a todos ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Quién lo hizo nudos? Ah, es el dron Los datos están corruptos No puedo encender la cámara Pero está reiniciando Eso pensé Gracias Puesto que ya estás allá arriba ¿Te importaría sacar una foto del campus? Yo me encargo Queremos una foto con el puente aéreo Desde el techo ¿La puedes tomar? Con el puente aéreo A ver Ahí Eso es Esa es la foto Y listo Ya está Perfecta Mira esa composición Y la iluminación Tienes buen ojo para esto ¿Te podemos pedir un par más? Una foto desde cada uno De los otros edificios altos del campus Debería ser suficiente Segunda foto Y listo Tenemos todas las fotos ¿Oficina de reclutamiento? ¿Este gran proyecto Es parte del video de reclutamiento Del club audiovisual de este año? Si esta foto no asombra a los nuevos No sé qué lo hará Bien, continuemos Olvidé que necesitamos capturar La vida diaria de los estudiantes Solo Unas tres tomas de eso Y listo Ah, sí Queremos capturar al equipo de eSports Al club de drones Y al invernadero Ah, mira tú Sí sabes que mientras estoy haciendo Tu triste tarea Hay una viejita Siendo atropellada En algún lugar de Nueva York ¿Sí lo sabes? ¿Lo sabes? ¿Te preocupa? Por lo menos No, verdad No, claro que no Porque el muchacho Es el señor Yo Yo importo más Más que todos los demás Más que todos los demás Más, más, más Club de deportes electrónicos Y adivinen que están jugando Por supuesto Por supuesto Que están jugando Lo que ustedes creen Amigos Están jugando LOL Claro que sí Claro que sí Bienvenidos a League of Legends Segunda foto Y la última Que es la del invernadero Así que debería de ser aquí Si no me equivoco Ahí está Última foto Ya está Misión completada El Club de Botánica Realmente piensa En el futuro De Brooklyn Visions Y así es como Se cura el mundo Oye Mientras estabas Allá arriba Estuve moviendo al dron La cámara sigue rota Pero por lo menos Todavía vuela Un último favor Es lo último Que te pediremos De verdad ¿Nos podrías hacer Un tour del campus Con una de tus tomas Continuas desde el aire? Reunámonos en el tejado Para comenzar el vuelo Bien Será una toma genial Ok Tenemos que reunirnos En el tejado con ellos Esto se hace por allá De aquel lado Ah Que aterrizaje Tan perrón Y luego de aquí Una carrerita Con el dron Ok Llegué Creo que ya está Para eso estamos Para hacer la tarea De chamacos cagones En vez de salvar Nueva York A eso se dedica Spider-Man Claro que sí Mejor que se encargue Quien sabe De cinematografía Ay no Spider-Man No tiene nada mejor Que hacer ¿No? Bueno Vámonos con Peter Parker Pero eso ya será En el siguiente episodio De Spider-Man Si le dan muchos likes A este video Y lo comparten mucho Y veo que les gustan Estos videos Haciendo las misiones secundarias Y recorriendo Nueva York Para ver si completamos El juego al 100% O simplemente Desbloqueamos algunas De las cosas ocultas De la historia Si quieren más No se olviden de dejar Su like En su comentario En la parte de abajo Mira que padre Este traje Me encanta Es como de Iron Man Así se llama De hecho El Iron Spider-Man Algo así Bueno El Spider-Man Mark II Algo así se llama Bueno Cuídense mucho Muchas gracias Por ver este video Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos La próxima Mira que chulada Mira que chulada Y recuerden que en esta vida Jugamos como queremos Ay Danicas El día de hoy Recibí el mejor correo Y lo tengo que compartir Con ustedes Y dice así